Y arrancamos con noticias de última hora porque la Fiscalía acaba de anunciar imputación de cargos a tres funcionarios de la Cancillería por presuntas irregularidades en la logística de la Cumbre de las Américas realizada en el año 2012 en Cartagena. Mauricio Beltrán nos tiene más detalles. Mauricio, buenos días, adelante. Muy buenos días, se trata de un anuncio que acaba de hacer la Fiscalía General a través de un comunicado de prensa de acuerdo con una compulsa de copias que hizo la Procuraduría General por presuntas irregularidades en contratación. Se trata de dos contratos, uno por 12 mil millones de pesos y en los que se presume hubo una apropiación de recursos. Las personas llamadas a imputación son Araminta Beltrán, directora administrativa y financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores. También Alexander Poddevin Gutiérrez, funcionario coordinador de privilegios e inmunidades de la Dirección de Protocolo. Y Antonio Porras Gutiérrez, quien es representante legal del consorcio Unión Temporal Cumbre de las Américas en el año 2012. Dentro de estas investigaciones se trata de un convenio en los que participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, FINDETER y el Fondo Nacional del Ahorro. También estaba allí la firma Market Medios. Entonces, esta investigación ya produjo sus primeros resultados y en las próximas horas se anunciará cuándo será esta imputación de cargos contra estas tres personas por la Cumbre de las Américas y presuntas irregularidades en contratación.